...Mundial Internacional... ...y permitirá que IPPB, Yacimientos Petrolíberos Fiscales Bolivianos, así lo mencionado el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización... ...es el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación... ...y la administración de los contratos de la administración... ...y damos este nuevo paso en acero con un compromiso de perforación... ...de dos pozos exploratorios, con una inversión mínima... ...de 130 millones de dólares, como ya lo dijo el señor Villegas... ...y esperamos que sean mucho más. Nuestro compañero representante de Total nos decía que no nos defraudaremos... ...por supuesto con Total no nos defraudamos, aunque su gobierno de Total nos ha defraudado... ...ya está superado, solo queremos decir que no guardo rencor, no resentimiento... ...que los pueblos indígenas no somos vengativos. ...con la firma de contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación del bloque acero en el país...